A esta hora nos encontramos en uno de los terminales de San Antonio, Terminal Internacional STI, donde se desarrolla un ejercicio que está siendo coordinado entre otras instituciones por la Armada de Chile, por eso estamos a esta hora junto al Capitán de Puerto Robinson, Santiago Pardo, mientras observó, imagina lo que ocurre, vamos a preguntar al Capitán en qué consiste lo que ustedes están realizando a esta hora. Bueno, muy buenos días. En estos momentos, junto con el San Antonio, Terminal Internacional, se está efectuando un ejercicio de control de una emergencia mercadería peligrosa, en donde el terminal pone en práctica su dispositivo y su plan de contingencia ante una situación de ese tipo. Se está simulando que un contenedor está derramando los productos que trae en su interior, se está simulando además un accidentado que al tomar contacto con esto ha sufrido alguna emergencia para poder evacuarlo, está la ambulancia, se está evacuando y el terminal está poniendo en práctica su plan de contingencia para ver la eficiencia para atacar una situación de este tipo, que consiste en aislar el contenedor y poder contener la situación, el derrame que se está produciendo en este contenedor. En este caso es un contenedor que contiene peroxido de hidrógeno y es la eventualidad que se está realizando. Está participando el grupo HASSMAT preparado del terminal para esta eventualidad, IST que controla el tema en este caso de la emergencia de la persona que se ve afectada, la Capitanía de Puerto con su grupo de control de mercancía peligrosa y controlando todo el sector para atacar eficientemente en forma rápida y evitar daños que pudieran ocurrir ante una contingencia de este tipo. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Qué les permite a ustedes medir un tipo de este ejercicio? ¿Qué nos permite medir? Bueno, esto lo estamos haciendo en conjunto y previa reunión con el terminal. El terminal de San Antonio. ¿Cuál es la idea? La idea es poner en práctica el plan de contingencia que ellos tienen. STI tiene un plan de contingencia para poder atacar eficientemente cualquier emergencia de este tipo y la idea es practicarla, ponerla en funcionamiento, ver los procedimientos y poder llegar a corregir lo que se estime pertinente, necesario corregir con el objeto en caso de una eventualidad real, tener la expedición para poder actuar en forma rápida y obtener resultados positivos que es lo que se requiere. Ustedes han hecho a lo largo de este año varios ejercicios en distintos terminales acá del sistema portuario. ¿Qué evaluación tienen ustedes al respecto? Nuestra evaluación ha sido bastante positiva. Ustedes participaron en el ejercicio que hicimos el año pasado en este terminal de combate contra un derrame de hidrocarburos. Hicimos este año en EPSA un ejercicio similar con buenos resultados donde se mide el procedimiento y los elementos y la compatibilidad de los elementos que se tienen para poder atacar una emergencia de este tipo. Ahora estamos haciendo este ejercicio y hemos hecho otro. En general lo bueno es que el terminal tiene los procedimientos, los distintos terminales tienen los procedimientos y los planes para poder abordar contingencias de emergencias de este tipo. Bueno comandante, muchas gracias. Estamos a su disposición, vamos a continuar con el ejercicio. Les pido por favor que participen, vean lo que se hace porque en realidad es importante tener conciencia y claro que los terminales están preparados para poder abordar cualquier contingencia que se presenta en su operación rutinaria y diaria. Muchas gracias. La conversación con el comandante Robinson Santiago, Capitán de Puerto de la Gobernación Marítima de San Antonio contándonos aspectos de este ejercicio que se ha desarrollado hoy día que ha coordinado la Armada con distintos organismos acá en uno de los muelles de San Antonio Terminal Internacional.